RANFORINCUS Su nombre significa hocico con pico, es la única especie conocida del género extinto de heterosaurio ranforincoideo llamado ranforincus muensteri. Vivió entre 166 y 148 millones de años entre el jurásico medio y el jurásico superior en lo que hoy es Alemania, Inglaterra, España y Tanzania. Pudo llegar a medir alrededor de 1 a 1.3 metros de longitud, una altura aproximada de 40 centímetros y una longitud de 1.8 metros y un peso aproximado de 4 kilos. Y su año de descubrimiento fue el año 1846. ¡Gracias!